Rosy Rivera, a causa polémica, no concibe el matrimonio gay. Se arrepiente de haber presenciado la boda lésbica de la mejor amiga de Jenny Rivera. Gran controversia ha generado Rosy Rivera, tras las declaraciones que dio recientemente en las que asegura que está en contra del matrimonio entre las personas del mismo sexo, y lo arrepentida que está de haber asistido a la boda de la mejor amiga de Jenny Rivera, con su novia. Y es que a finales del mes de febrero, la diseñadora de joyas, Elena Jiménez, contrajo matrimonio con Macaría Osejo, por lo que la hermana menor de la dinastía Rivera, fue en representación de la diva de la banda. Rosy confirmó asistir a la ceremonia, luego de que lamentara las declaraciones homofóbicas que hiciera Mandy Pacquiao en contra de la comunidad gay, asegurando que los animales eran mejor que los homosexuales. Pero luego de haber sido honrada en representar a su hermana en un matrimonio gay, Rosy publicó en su canal de YouTube, un video en el que se expresa sumamente arrepentida de haber presenciado una unión de lesbianas. Cometí un error, quedo firme en que no estoy de acuerdo con el matrimonio entre el mismo sexo. Esa es mi creencia y estaré firme en eso. Pero eso no quiere decir que odie a los gays, expresó la compungida en la reproducción. Aseguró que esta postura la reafirmó cuando logró hablar con Dios. A solas con Dios, hablando con él como mi padre y amigo le pregunte. ¿Estuve mal? Y con amor me pudo hablar y corregir. Como era de esperarse, la comunidad gay salió a defenderse, y mientras unos atacaron a Rosy Rivera a través de redes sociales, otros simplemente lamentaron su postura retrógrada. ¿Y tú qué opinas? Hazlo saber en los comentarios. Adiós.